La patada moladao, ¿eh? Si que meto bastante mas que antes No se que me afecta La patada está mola, ¿eh? No te lo agradezco, no te lo agradezco. ¡Qué maldito! ¡Suscríbete a ese tipo de Saiyajin! Por usar Kaioken en Super Saiyan Vale, no me quito el Super Saiyan. ¡Es que habría molado! Cuando usa... ¡Oh! ¡Kame! ¡Pues Super Kame! ¡Pues! Saiyajin! ¡Yanket! ¡A.P. a mi rollo! ¡A.P. a mi rollo! ¡Uh! ¡Ahí me ha pillado, eh! ¡Pues! ¡Otro Super Kame! ¡Ahí Que se vea, que se vea, superfinish, 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 y seguimos subiendo el nivel. En tu cara, en lo que te dice. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres un superfinish? ¡Zack, zack, zack! ¡Zack! ¡Veo! ¡Vamos a darle otra pariza más! Con el planeta ya destrozado. Pues tú decides. Pero en risa, mejor ataque. Pues tal vez no. Los cinco minutos más largos del anime empiezan ahora. Cuatro mil episodios entre que Namek va a explotar. Bonito... bonito Donus que ha hecho. ¡No! 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 Pero... ...el segundo星 se ha destruido. En cinco minutos se empieza. ¡Vamos a dar de duro! ¡Vamos a dar de duro! ¡Vamos a dar de duro! ¡No me voy a destruir! ¡No me voy a destruir! ¡No me voy a destruir! ¡No voy a destruir! ¡A ver! ¡Se va a poner Full Power ahora! ¡Bien! Música Urisa ¿Te has a esperar tanto a tu poder al Final? Siempre es que te sie la villan. ¡No es una gran influencia! Te tengo que intentar sentarte todo el poder al Final, ¿verdad? ¡Toma, Shao! ¡Este es el poder de la luz del alma! ¡Volvido! 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 ¡Muy bien, Kyau! ¡Yanluya! ¡Oy! ¡Bien, Kyau! ¡Que revivan a Yamcha! Jamcha puede con todo No, esos no Solo a Jamcha Sí, pero no te serviría nada Vaya No, eso es Eso es Perfecto Bien 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 Para que así pueda ser el deseo de ahí también Eso es Pues supuestamente sí, pero igual la lías Quiero decir, que todos tienen los que se han creado en el mundo del nameku se y que todo el mundo en el mundo se puede cambiar de forma de descanso a la luz del mundo. ¿Entendido? Yo creo que no lo puedo decir, ¿no? ¡Espera que el de los que se han hecho con la luz! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos! ¡¿De qué? ¡Esto es un gran regalo! ¡¿De qué? ¡Esto es un gran regalo! Bueno, Vegetta ya ahí tiene que estar a Totuko también. Así es. Y pronto veremos la gran decisión de Goku, demostrando inteligencia. Bueno, Freezer en sí, con la explosión no habría muerto. ¿Quién sabe? Pues no le apetece morir. Es que no lo entiendes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un gran tipo de gente. ¡Como ese tipo de gente! ¿Eso tipo de gente? ¿Eso es el tipo de gente? ¡¿Eso es el tipo de gente?! ¡Eso es el tipo de gente! ¡Se va a caer una ahora, Freezer! ¡Se va a caer una! Otra vez con de ancha, otra vez con de ancha. Que vale que sea mejor pero... ¡Eso es el tipo de gente! ¡Eso es el tipo de gente que nos muestra el dragón. ¡Pero en vez de a la Red. ¡Eso es el tipo de gente que nos muestra el mundo! Y ya está. ¿Puedes mandar alguien? ¿Puedes mandar alguien? ¿Puedes mandar alguien? ¿Puedes mandar alguien? ¿Puedes mandar alguien a este hombre? ¿Puedes mandar alguien a este hombre? ¡No, no! Ya... No, no. ¡Pues nada, pues nada! Peleando esta hostia, pero luego pensando... ¡Las tías pardas, las tías pardas! Que se va a morir así, que se va a morir. ¡Esto es fuego, lava, todo es fusión! ¡Dende, Saichorro! ¿Saichorro? La pregunta es después. ¡Vamos a Llegar por la Virgen de Porunga y te gustaría contarle un último deseo! ¡Friza y Son Goku! ¡Vamos a ver los demás que están en el mundo. ¡Quiero ir a la tierra! ¡Oh! ¡Sí! Si, es que se agarramos el paciente. ¡D-D-D-D-D! ¡Pi-Po-T-Songa! ¡Espiramosokee state! ¡Estón bien! ¡Sí, mira! ¡Bien, está bien! ¡No! ¡Vale, adiós! ¿Dónde están todos? A ver, cuéntanos. Cuéntanos, que no lo hemos visto hasta ahora. Es que en el Super Leves y Goku no se habría dado cuenta de esto, de que hay que saber, es Namekiano. ¡No te ha hecho caso! ¡No te ha gustado! ¡No te ha hecho caso! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado! ¿No? ¿Esto es muy fuerte? ¿No? ¿Es una explosión de explosión? No te invito. ¡Súper Gamer Kameha! Joder, es que esta es la primera vez que me sale eso. Otra vez. Voy a tener que esquivar, escapar de los discos también. Me ha dado. Esto me ha dado. Oala de bolas que han caído aquí. . . . . . . . El toro... Hostia, seguían eso. Hostia, ese es el ataque del final, cuando ganan a Jiren. Super Kamehameha! A donde queda un poco. Estoy listo, Giselle. ¿Dónde está, Giselle? ¿Dónde está, Giselle? ¿Dónde está, Giselle? ¿Dónde está? ¿Dónde está? He hecho un Super Kamehameha. Woku sigue subiendo. Sí, guay, he ganado. ¡He ganado! ¡Ya he ganado! ¡Mira! ¡Mira cómo ganó! Ha sido ganado muy bien. Así, gracias a ti. ¿Qué es lo que pasa? Si lo que has hecho, no es malo. Lo que has hecho, es que lo que has hecho. Lo que has hecho, es que lo que has hecho. Yumi... ¡Fu... 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 ¡Fuargzub! ¡Fu... ¡Fu... ¡Fu- !V ...?! ¡Fu... ¡Fu... ¡Fu- !V아... Fui... ¡Fu- !Catare! Fui... ¡Fuu- !Va... ¡Déjalo, pulí! El puto coco además le avisa. Mira, no le han querido cortar nada aquí. No se supone que lo hay en casa, pero antes de todo lo que son. ¡Eso es! ¡Vengo de aca! ¡Vamos a deslizarte! ¡Suscríbete! ¡No es esta etapa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es un cabrón! ¡No! No te has dicho nada. ¡¿Qué haces con tu vida? ¡¿Qué haces con tu vida?! ¿Dónde está el mercado? ¡No, no, no! Puto Goku, tío, ¿por qué haces siempre estas cosas? Bueno, igual le ha humillado más y todo, dándole poder. Es que es tonto. Es que es tonto. Es tonto, sí. Terminado. Si, vamos para adelante. Tonto. 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 Tonto.